Hola, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Auri y yo soy Rocío y juntas somos hermanas. Y en este video vamos a estar haciendo otro rumbo huevos de pascua con la forma de la copa. Bueno, básicamente en este video vamos a estar haciendo huevos de pascua pero con este molde que tenemos de la copa del mundo. Así que básicamente vamos a estar haciendo esto de chocolate, lo pegamos entre los dos y va a quedar como si fuera un huevo con forma de la copa. Y después en este molde está rebueno porque tiene las medallas que usaron para acá de collar y también lo vamos a estar haciendo pero más grande. Bueno, les vamos a mostrar todo lo que compramos para hacer estos huevos. Primero, dos tabletas de chocolate semi amargo, a nosotros nos gusta que sea así semi amargo. Y marroqu y confeti, o sea lo que es para ponerla adentro. Así que bueno, vamos a ir abajo a la cocina y vamos a empezar a mostrarles cómo vamos a estar haciendo esta copa del mundo de chocolate. Y vamos a ir dándoles un par de tips, cómo hacemos nosotras para que nuestros huevos salgan hermosísimos. Así que bueno, vamos abajo. Bueno, ya estamos en la cocina así que lo primero que vamos a hacer es sacar el molde, tipo abrirlo. Bueno, como ven era la copa del mundo y del otro lado traían las medallas también para hacerlas de chocolate. Así que vamos a hacer las dos cosas. Primero, en un bowl vamos a poner el chocolate que lo vamos a cortar en pedacitos más chiquitos para que se derrita más rápido. Entonces ahí en una tabla con un cuchillo empezamos a cortar en pedacitos muy chiquititos para poder meterlo en el microondas. Si ustedes lo quieren meter al microondas, tienen que usar un bowl apto para microondas como de vidrio. Y si no, a baño María es otra opción. Bueno, tiramos todo el chocolate adentro del bowl y lo mandamos al microondas de 30 a 30 segundos. O sea, tienen que ponerlo a 30 segundos, lo sacan, lo vuelven a poner 30 segundos así hasta que se derrita. Nosotros lo pusimos un par de veces, lo pusimos varias veces, así de 30 segundos hasta que se nos derritió por completo. Como ven, la primera vez que lo pusimos no estaba para nada derretido, entonces lo pusimos varias veces más y ya estaba súper súper derretido. Y así es como quedó. Lo revolvimos un poquito. Y ahora tenemos que esperar a que se enfríe un poco para que no queme tipo en el molde. De mientras, lo que vamos a hacer es en el molde le vamos a poner un poco de alcohol y con una servilleta lo vamos a limpiar. Esto va a hacer que nuestro chocolate, nuestra forma del huevo, quede mucho más brillosa y mucho más linda. En el molde empezamos a poner varias cucharadas de chocolate y lo vamos a ir moviendo bien hasta el borde. Que llegue bien a todos los lugares del molde para que quede súper bien. Le fuimos dando un par de vueltas. Ahí abrí las medallas. También le puso alcohol y lo pasó con una servilleta. Como les dije antes, el alcohol en el molde nos va a hacer que cuando saquemos el chocolate del molde, que ya quede como la formita, va a quedar súper súper brilloso. Más adelante el video lo van a ver. En las medallas hicimos básicamente casi lo mismo. Pusimos una cucharada en cada medalla y lo íbamos como golpeando en la mesa así se iba esparciendo mejor. Nosotras le quisimos poner roclex porque quedaba mucho más lindo, mucho más rico y más como crujiente. Entonces le quisimos poner roclex, eso es obviamente opcional. Así que le pusimos tres en cada medallita. Y lo mandamos al freezer. En menos de cinco minutos lo sacamos y ya estaban súper bien. Así que más o menos calculenle cinco minutos en el freezer. En la heladera tal vez tarda un poquito más. Una vez que el chocolate ya estaba bien sólido lo empezamos a desmoldar. Y vean cómo queda, queda súper brilloso, o sea, me encanta. Cambia un montón si le agregan alcohol, o sea, vean lo brillosa que está en cada medallita, o sea, espectacular quedaron. Y nosotros hicimos varias veces la forma de las medallas porque queríamos varias medallas para la familia. Ahí empecé a cortar más chocolate porque, bueno, nos hacía falta. Vean cómo quedó la mitad de la copa. Esa parte es como que se nos desmoldó sola porque di vuelta el molde y se desmoldó. Entonces les voy a mostrar la otra parte. Básicamente para desmoldar más rápido lo que tienen que hacer es como ir dándole golpecitos muy suavecitos. Ir como apretándola pero muy suave tipo, no muy fuerte porque se va a romper. Y así más o menos se va a ir desmoldando. Es como si lo estarían abollando, pero no tan fuerte porque si no se les va a abollar posta y se les va a romper. Bueno, después en cada mitad nosotros le quisimos poner adentro como para rellenarlo, marrocks y roquex. Pero antes de eso lo que tienen que hacer es una sartén, la tienen que calentar y después vamos a poner la mitad de la copa. La vamos a poner adentro de la sartén pero súper poquito, o sea, literalmente dos segundos porque si no se les va a derretir mucho. Eso lo que va a hacer es que se les empareje bien los bordes y que después lo puedan pegar y que quede súper bien. Ahí le puse las cosas por adentro, los marrocks y los roquex. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Y lo pegamos rápidamente antes de que se seque el chocolate. También lo que hicimos cuando lo pusimos en la sartén es derretir un poco el chocolate así se podía pegar mejor. Entonces antes de que se seque lo pegan rápido y ya queda súper bien. Al día siguiente empezamos a embolsar las medallitas de chocolate. Nosotros se las queríamos dar a nuestra familia como un regalo así de Pascua. A nosotros nos encanta hacer todas las cositas así y regalándonos a la familia. Entonces en una bolsita fuimos poniendo varias medallitas, depende de cuántos integrantes, digamos, eran en la familia. Así que fuimos embolsando así en cada bolsita. Hay algunas bolsitas que le pusimos tres, otras bolsitas que le pusimos dos. Iban quedando así. Después con cinta así de color. La que hicimos comprar celeste porque era tipo más como de Argentina, era como todo así. Entonces empezamos a atarlo y después... Con una tijera empezamos a hacer como unos rulitos que básicamente tenés que apoyar la tijera arriba de la cinta, estirar y ahí quedaba como la forma del rulito. Es súper fácil de hacer y queda súper lindo. Pero ponle el poquito en la tijera. Dale. Queda romper la mano. Y va. Ahí estamos. Ponle la mano. Ponle la mano. Vení, Cami. Ponle la mano. Y vaya. Y bueno, así pudieron ver cómo quedan las medallas y la Copa del Mundo. Quedó muy rico. Estaba súper rico y súper lindo. La verdad que lo volveríamos a hacer. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video, tenle like, suscríbanse en el canal, toca la campanita. Tin, tan, tin, tan. Así es, y perdí en buenos otros videos. Como les ha gustado el mundo. Amigos, ojos a la familia. Y nos vemos en el próximo video. Los queremos y los amamos. Bye.